Venga, viene la gente de Borjo Bien gente Hola, ¿tos bien? Ahí está, ahí, de frente, muchachos De frente a la cámara, ahí, ahí, ahí Muchachos, vengan acá, ahí está la cámara Vamos a organizarnos un poquito Ahí está, mirá, ahí está Ahí está Ahí, vení, vení Acelte un poquito, acércense Y entramos todos ahí Estamos todos ahí Ahí está Ahí estamos todos Nos vamos achicando Bueno, a ver, el primero ¿Quién va a hablar? Bueno muchachos, antes que nada, felicitarlos Por el show que han dado, la verdad que Muy bueno, han sonado La verdad que para abrir la tarde, terrible, al palo Así que La verdad que felicitarlos Y bueno, bienvenido a esto que es la feria metalera Una gran movida Una gran movida, la verdad, como siempre Cacho organizando algo terrible Siempre hay gente, siempre buena banda con todo Da gusto, da gusto que te inviten Y da gusto compartir esto La verdad que es algo que no se paga Aparte hoy era como nuestro Reencuentro acá en los escenarios Porque la banda estuvo parada unos meses Voy para allá Ahí está, ahí está Faltaba un bajista, faltaba un bajista y acá apareció el muchacho Bien, el que tuvo que salvar la papa Ahí está Ah, bien La primera fecha de Sebastián Romano Nuevo bajista de Gorjo Bueno Vamos a hacer una cosa Preséntense primero Así se la van a conocer Bueno, acá Pará que me lo llevó, boludo Ahí está Él tiene el micrófono Sebastián Romano Nuevo bajista de Gorjo Contento acá Con todo el recibimiento que tuvimos Y bueno Ojalá que se vuelva a repetir pronto Acá está Ahí está, ahí está Mirá Lucas, la voz de Gorjo Acá Ahí está David, el batero de Gorjo Y bueno Acá le pasamos El que más labura El que más labura El que más labura Y el que más habla, ¿no? No quiso agarrar el micrófono primero Te da miedo Me trae malas experiencias Opa Tomále cariño Tomále cariño Abuelen la guitarrista Así que Espero que les haya gustado No, terrible Sí, la verdad que sonó muy bien La verdad que me sorprendió mucho La primera vez que los vi Estuve sacando fotos Y la verdad que me gustó, loco La verdad Muy bueno Muy bueno los dos Sí, hace rato que venimos laburando Hace rato que venimos Lamentablemente nos llegamos Queríamos traer unos CDs Para regalar Y qué sé yo Pero no llegamos, ¿viste? Así que A la gente que le gustó El que quiere buscar Ahí está Cuéntale un poco Lo que es la historia de Gorjo Y bueno Después Algún link Algo donde pueda haber Material de ustedes O alguna página de Facebook Algo Bueno, Gorjo es una banda Que se gestó en el año 2013 2013 2013 Nos podés encontrar en Gorjo En Facebook Gorjo Banda Yo estaba contando la historia Y vos ya se estás haciendo propaganda En 2013 La banda Se nos fue Bajita Olvidando en cenizas Y ahora tenemos Bajita Nueva Está bien Él ya lo vendió 5 minutos Te vendía todo Saltó con la venta Viste, el toque Saltó con la venta Él sabe de lo que se trata Bueno, no Vendo rápido, papá Si no, no vende nada Como lo del teléfono Lo viste, grata Y te enchufaron 5 celulares Gorjo es una banda Gorjo es una banda Que anteriormente Teníamos otra formación Con otro músico Tenía otro nombre Siempre fuimos mayormente Los mismos Este Hay muchos años de amistad Muchos años de conocernos Cosas buenas Cosas malas Con el tiempo Se va formando Un ambiente cada vez más copado Y bueno Hoy en día Somos los que estamos Somos los que estamos Perfecto La banda completa Ahí está La banda completa Bajista ¿Hay equipo? Sí, bajista Bien ahí Bien Zona sur del Gran Buenos Aires ¿De dónde son? Ahí está Guernica Guernica En este caso Guernica ¿Son todos de Guernica? Somos todos negros de Guernica Guacho Ah, bien, bien Como debe ser No tuvieron problema Con los trenes Así que No, no, no Veníamos en auto Todos Guernicos La verdad que Felicitarlos Un gran show Y bueno Ojalá Podamos verlo Más seguido En los escenarios Ahora que está completo Y podemos verlo Yo tengo una crítica Para la próxima Tenga un ventilador Loco Porque estamos Mal, ¿no? Mal Para la próxima Tienes que bajar Un par de kilos Nero Pero bueno Vás allá de eso Pero el ventilador Seguro, ¿no? Bueno Cuéntenos un poco Próximas fechas ¿Tienen algo? No hay nada Hoy la primera fecha Que salimos Estamos opinando Al bajista recién Bien Hoy debutó Perfecto Perfecto No, no Primera fecha Bastante bien Te digo, ¿eh? Sí, sí, sí Bastante bien En el ensayo, ¿viste? Benfic, que cosa Después el Ojo, ¿viste? Porque por ahí Él cuando me dio Medio jovencito Dijo, ay, este es mío El tiernito, el tiernito No, no, no Lo que es ensayo Nos hacemos todos los jueves En Garbira Tenemos sala propia Y le metemos la mejor Todas las pilas La banda es una cosa Y por ahí los problemas Personales de uno Los dejamos un poco de lado Para después Cuando terminamos Pero bueno Cuando empezamos Le ponemos siempre la mejor Para que sea un buen producto Para la gente Que le guste Que nos ensuste No vivimos de esto Pero nos gusta que La gente de justos Nos saque que Que muy bien Eso es ser profesional, loco De eso habla bien De la banda Y la verdad que Por ser el primer show Y nosotros Por lo menos En persona Verlo, la verdad Que es un gran show Gratamente estuvimos sorprendidos La verdad Todas las bolas Ustedes, loco Por estar acá hoy Y un re aguante Bueno, ahora Ahora sí La venta La venta Esto está buenísimo Es esto, loco Es esto Seguir con el mismo camino Luchar por la música Que tanto amamos todos, loco Y que darle fuerza A esto que es el under Y que siga creciendo Día a día Cada vez más Claro Eso es un sentimiento Es un sentimiento Acá nadie gana plata Acá todos lo hacemos de corazón Todos de corazón De esto nadie vive, loco Como decimos nosotros Le ponemos el pecho Porque es lo que queremos Porque es lo que tanto nos gusta Y bueno Uno arriba del escenario El otro abajo Apoyando La verdad que Nosotros recibimos desde abajo Un gran show Y bueno La verdad que Hay que felicitarlos por eso No, igual que a ustedes, loco Por estar acá Hoy estar acá Y venir acá En honor a Gastón Estar acá, loco Eso está buenísimo No, la verdad que Cuando pronto nos inviten al programa Y vamos A tocar Cuando quieran Seguramente el futuro Se van a estar presentes Cuando tengan ya con el material En la mano Se vienen Show en vivo Y sale Sale para todo el mundo Dale, dale Ahora cuando Hoy no trajimos nada Cuando llegamos Estábamos ahí Hablando con la gente Estábamos ahí hablando con la gente ¿Qué es lo que pueden buscar? Gorjo Banda Y aparece, bueno, el demo Y si no Facebook Claro, en Facebook lo buscan como Ahí está, Gorjo Estábamos hablando con la gente Que está mirando por internet La verdad que está muy contento Por la banda que estaba tocando Que eran ustedes, obviamente Así que la verdad que La gente se llevó una impresión Bastante importante Y muy buena sobre ustedes Bueno, loco También manden saludos a la gente de España Que estamos con Lección Directa Que nos están viendo desde España ¡Vamos! Así que, loco Están viendo a la gente de acá Lo que es el under nacional A puro sacrificio Y bueno, loco Es esto Transpirarla Vivir el día a día Y gozar arriba del escenario Sí, cuesta, cuesta Cuesta, pero bueno Uno A la gente de España A la gente de Perú Que pronto van a ir Para allá Y a toda Sudamérica En la Argentina todavía está en metal, loco Hay mucho metal y mucho huevo acá Me parece que hay un gol Sí, loco La verdad que Que bueno, chicos Lo dejamos descansar un rato Felicitarlo por el gran show Y bueno Disfruten de esto Que es la feria Y una reunión entre amigos, ¿no? Sí, vamos a seguir apoyando a la demás banda Vamos a seguir apoyando a la demás banda Perfecto Bueno Seguimos con la otra banda Seguimos con la otra banda Seguimos con la otra banda Mucho aguante Chicos Le damos Gracias a ustedes Gracias, papá Gracias, gente por Estoy aquí No, papá Mil gracias Mil gracias Adiós